de simetría para encontrar el centro de gravedad de un cuerpo. Por ejemplo, el centro de gravedad de una esfera, de un cubo, de una placa rectangular, se encuentra en su centro geométrico. El centro de gravedad de un cilindro o cono circular recto está en su eje de simetría. En los cuerpos de forma más compleja, a veces es posible encontrar el centro de gravedad dividiendo al cuerpo en piezas simétricas. Por ejemplo, podríamos aproximar al cuerpo humano como un conjunto de cilindros sólidos para representar los brazos, las piernas y el torso, y una esfera como la cabeza. Entonces, de esa forma nosotros podemos estimar la ubicación del centro de gravedad de un ser humano. Bien. Acá lo que quería recalcar es lo siguiente. El centro de gravedad también coincide con lo que se denomina centro de masa. Son conceptos similares. La diferencia es que el centro de gravedad se refiere al punto donde se podría concentrar todo el peso del cuerpo y el centro de masa al punto donde se podría concentrar toda la masa del cuerpo. La diferencia es la aceleración de la gravedad. Sin embargo, si nosotros consideramos que la aceleración de la gravedad no varía significativamente en todo lo alto de un cuerpo, entonces podemos afirmar que el centro de gravedad coincide con el centro de masa de un mismo cuerpo. Y lo que dice aquí nuestra presentación es... Ignoren el ruido de la música. Lo que podemos decir es que acá nos dice que podemos usar consideraciones de simetría para determinar la posición del centro de gravedad. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un cuerpo que tiene dos ejes de simetría, como por ejemplo un rectángulo o un cuadrado, entonces el centro de gravedad de ese cuerpo se encuentra en la intersección de esos dos ejes de simetría. En el caso del rectángulo sería, por ejemplo, en la intersección de esos dos ejes de simetría. En el cuadrado también, por ejemplo, en un círculo, la intersección de esos ejes de simetría que son infinitos sería en el centro del círculo. Entonces el centro de gravedad, por ejemplo, de un cilindro estaría en su centro geométrico. Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos una forma de práctica. No es una fórmula matemática ni una forma analítica de determinar el centro de gravedad, sino que más bien es una forma experimental y práctica. Si, por ejemplo, yo voy a suspender o voy a apoyar un cuerpo de un punto y finalmente este cuerpo encuentra el equilibrio, así como indica la gráfica, acá. Entonces el centro de gravedad necesariamente tiene que estar ubicado desde esta taza, tiene que estar ubicado, por ejemplo, en esta taza, tendrá que estar ubicado en la misma vertical del punto donde está apoyado. Es decir, esta línea de puntos de color roja sobre esta misma línea que es vertical se va a ubicar el centro de gravedad de la taza, ¿verdad? Porque justamente está en equilibrio suspendida de este punto, ¿verdad? Entonces la única forma de que esté en equilibrio, o sea que la sumatoriedad de su momento sea cero, es que su peso esté concentrado o aplicado acá, o que su centro de gravedad esté acá, entonces el momento del peso será cero y no producirá tendencia al giro ni giro de la taza, lo cual implica equilibrio. Fíjense, por ejemplo, ahora vamos a colear una taza desde un punto diferente. Una línea vertical que se extiende hacia abajo desde este punto intersecta la primera línea del centro de gravedad que está dentro de la taza. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Acá lo que se hizo fue mantener esta línea, o sea, se sujeta de dos posiciones la taza, ¿verdad? De una y de otra. Entonces, se traza esa línea vertical, en el primer caso se sujeta cerca del borde superior, luego se sujeta cerca del borde inferior, y hay otra vertical, entonces donde se encuentran estas dos verticales, ahí está el centro de gravedad de la taza. ¿Deñal? Muy bien. Acá vamos a ver algo práctico también, que es muy interesante. Siguiendo el mismo razonamiento, es evidente que un cuerpo apoyado en varios puntos debe tener su centro de gravedad en algún lugar dentro del área delimitada por los apoyos. Esto explica por qué un automóvil puede viajar por un camino recto pero inclinado si el ángulo de inclinación del camino es relativamente pequeño, como en la figura A de la izquierda, pero se vuelca si el ángulo es excesivo, como en la figura B. El camión de la figura C tiene un centro de gravedad más alto que el automóvil y se volcará en una pendiente menos inclinada. Muy bien. Entonces, acá tenemos nosotros en la figura A un automóvil que está en un camino, en una carretera, inclinada, y tenemos delimitado con línea de puntos verticales el área de apoyo de este automóvil, que sería el área delimitada por sus neumáticos. Entonces, acá lo que nos dice la presentación es que si la línea de acción del peso que se concentra en el centro de gravedad del cuerpo, que está dentro del área de apoyo, el cuerpo no va a volcar. Pero si la línea de acción del peso sale fuera del apoyo, como en la figura B, el cuerpo o el coche ya volcaría. En la figura B, por ejemplo, el coche ya va a volcar y en la figura C también va a volcar. ¿Por qué? Porque el peso, que es una fuerza, su línea de acción, ya cae fuera del área de apoyo de este camión. Por eso es que los vehículos con mayor altura son menos estables que los coches. Porque al ser más altos, implica que su centro de gravedad está más alto. Entonces, con una inclinación menor, esto puede envolcar. ¿Ok? Entonces, por eso toda la vida un coche es más estable que una camioneta o que un camión, o que un colectivo, que un ómnibus. Bueno, cuando un camión se vuelca en una autopista y bloquea el tráfico durante horas, la culpa es de su centro de gravedad tan alto. Cuando más bajo está el centro de gravedad y mayor sea el área de apoyo, más difícil será volcar un cuerpo. Los cuadrúpedos, como los venados, caballos, tienen un área de apoyo grande y limitada por sus patas. Por lo tanto, son estables por naturaleza y solo necesitan pies pequeños o cascos. Los seres vivos que caminan erguidos en dos piernas, como las aves y el ser humano, necesitan pies relativamente grandes para tener un área de apoyo razonable. Si un bípedo sostiene su cuerpo aproximadamente horizontal, como un pollo o un tiranosaurio rex, o sea, quinto, deberá equilibrarse con una precisión grande al caminar para mantener su centro de gravedad arriba del área de apoyo que está delimitada por sus patas. El pollo lo hace moviendo la cabeza y el tiranosaurio rex lo hacía probablemente moviendo su gran cola. Y ahora vamos a ver la demostración matemática de la fórmula que vamos a emplear para determinar las coordenadas del centro de gravedad de un cuerpo homogéneo de espesor constante. Un cuerpo homogéneo es aquel cuerpo que posee la misma densidad o peso específico en todo su volumen. Por ejemplo, un cuerpo homogéneo es aquel cuerpo del cual, si se extraen dos muestras de diferentes posiciones del mismo, ambas muestras deberán tener la misma densidad o peso específico o peso por unidad de volumen. Entonces, el espesor también tiene que ser constante, así como se observa en el cuerpo de la figura. El título dice centro de gravedad de placas homogéneas de espesor constante. Entonces, esta fórmula va a ser exclusivamente para este tipo de cuerpos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que al finalizar esta demostración, que para determinar el centro de gravedad de este tipo de cuerpos sólidos, no es necesario conocer su peso, sino que basta y sobra con conocer el área del cuerpo. Solamente el área. Bien, el procedimiento es el siguiente. Si tenemos esta placa, para determinar las coordenadas X media e Y media de su centro de gravedad G, lo que hacemos es dividir a esta placa en N elementos, cuyos centros de gravedad son G1, G2, Gn, y las coordenadas de los centros de gravedad de dichos elementos son G1, X media 1, Y media 1, G2, X media 2, Y media 2, y Gn, X media N, Y media N. Así como podemos apreciar en la siguiente gráfica, tenemos una placa homogénea de forma cualquiera, ¿no es cierto? Donde el peso total de esta placa es este vector que está en color rojo, sumatoria de W, y está concentrado en su centro de gravedad. Ya el centro de gravedad se observa aquí en la figura como el punto G, donde se aplica el peso de toda la placa. Este centro de gravedad que posee unas coordenadas que lo posicionan, las coordenadas se denominan X media, que vendría a ser su abscisa, e Y media que vendría a ser su ordenada con respecto al sistema de referencias adoptado aquí, X, Y, Z. Muy bien. Entonces lo que hacemos es dividir, como dice la teoría, a este cuerpo en N elementos. En este caso se dividió en tres elementos, pero se puede dividir en más elementos si es necesario. Muy bien. Entonces, cada elemento en el que hemos dividido la placa de la figura, tiene a su vez su centro de gravedad, G1, G2 para el elemento 2, y Gn para el elemento N5. Cada elemento tiene su peso propio, W1, W3, aplicado en su respectivo centro de gravedad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá para poder explicar, o para poder demostrar, cómo se hace para obtener la fórmula, el cálculo de las coordenadas del centro de gravedad, es valernos de un teorema denominado teorema de Bariñón, que ya hemos visto en el probatorio. El teorema de Bariñón dice así, en un sistema de fuerzas concurrentes, la suma de los momentos de cada una de las fuerzas que compone el sistema es igual al momento producido por la resultante de este sistema de fuerzas con respecto al punto en el que se calcularon los momentos de cada una de las fuerzas. Entonces, se refiere a un sistema de fuerzas concurrentes, y acá nosotros tenemos un sistema de fuerzas paralelas. Concurrentes quiere decir que concurren o que convergen en un mismo punto. Acá tenemos tres fuerzas, o N fuerzas, que son fuerzas de peso de cada elemento, que son fuerzas paralelas, que de acuerdo a lo que nosotros apreciamos aquí en la gráfica, son fuerzas que no se van a encontrar en algún punto, o no van a converger. Pero a efectos prácticos se las considera así. La realidad, la realidad es que estas fuerzas de peso son fuerzas convergentes, son fuerzas que van a converger en dónde? En el centro de la Tierra. Porque es el centro de la Tierra, digamos, el lugar donde la Tierra nos atrae a sí misma, que justamente esa es la fuerza de atracción gravitacional o el peso. Pero como, imagínense que esta pequeña placa que estamos analizando está en la superficie, en la corteza terrestre, y la distancia entre cada una de estas fuerzas, W1, W2, WN, son fuerzas que digamos que están ubicadas en centímetros o metros. Sin embargo, la distancia que hay desde el punto O es, entre el centro de la Tierra, es una distancia extremadamente grande. ¿Cuánto es la distancia que tiene el radio terrestre? Es de aproximadamente 6.000 kilómetros. Entonces, nosotros a efectos muy prácticos, sabemos que esta fuerza W1, W2, WN, van a ser fuerzas muy próximas a ser paralelas. ¿Por qué? Porque el ángulo que van a formar estas fuerzas con el eje Z van a ser 89,999 grados, ¿verdad? Por la distancia que hay entre el origen y el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El momento del peso total de la placa con respecto al eje de ordenadas, que sería el eje Y, va a ser igual a la sumatoria de los momentos de todos los elementos en los que hemos dividido la pieza con respecto al eje de ordenadas. Es decir, el momento del peso de la placa, que es este que está en el primer miembro de la ecuación, va a ser igual, con respecto al eje de ordenadas, va a ser igual a la suma de los momentos de cada uno de los pesos de los elementos en los que dividimos la placa con respecto al eje de ordenadas. Entonces, a continuación, lo que hacemos es sustituir el peso de la placa por su igual. ¿Cómo podemos calcular el peso de la placa? Como el producto de el volumen de la placa y su peso específico. Y el volumen, a su vez, podemos representarlo como el producto del área de la placa multiplicada por su espesor. Muy bien, entonces, el peso de cada elemento también se puede representar como su volumen multiplicado por su peso específico, es decir, el producto de su área por su espesor por el peso específico. Entonces, de esta forma nos quedaría la ecuación anterior, la cual vamos a denominar ecuación 1, y vemos que en esta ecuación en ambos miembros hay factores comunes que serían el espesor de la placa y el peso específico de la placa que son valores constantes, los cuales podemos simplificar. Entonces, esta ecuación número 1 me quedaría en la forma 1' que sería sumatoria de área, o sea, área total de la placa multiplicado por x media que es la abscisa del centro de gravedad de la placa, va a ser igual al producto, a la sumatoria de los productos área por abscisa del centro de gravedad de cada uno de los elementos que conforman la placa. Y podemos hacer lo mismo también, pero la misma afirmación para el eje de abscisas, de tal forma que obtendremos la ecuación 2', ¿verdad? Y si de estas nuevas ecuaciones, 1' y 2', nosotros despejamos las coordenadas del centro de gravedad que serían x media y y media del primer miembro de estas dos ecuaciones, voy a obtener esta expresión. En el numerador es un cociente, la fórmula para calcular las coordenadas del centro de gravedad proviene de un cociente cuyo numerador es la sumatoria de productos área por abscisa o ordenada del centro de gravedad de cada uno de los elementos que conforman la placa dividido el área total de la placa. Ok, entonces esta es la fórmula que vamos a usar para calcular las coordenadas del centro de gravedad de nuestros cuerpos. Siempre y cuando, siempre y cuando se pueda hacer esta consideración o este factor común en la ecuación 1, para ello tiene que ser un cuerpo homogéneo, es decir, cuyo peso específico no varía en todo el volumen de la placa y además el espesor del cuerpo tiene que ser constante. Ok, como se dan cuenta, la coordenada del centro de gravedad se determina sin necesidad de conocer el peso del cuerpo, solamente necesitamos conocer su área y la geometría del cuerpo para poder calcular la coordenada del centro de gravedad de cada uno de los elementos. Muy bien. Acá tenemos área 1, área 2, área enésima, serían las áreas de los elementos que conforman la placa, que vendría a ser el espesor de la placa, lambda, tendría a ser el peso específico del material componente de la placa y sumatoria de área es el área total de la placa. Bien, de la misma forma o de manera similar también podemos determinar las coordenadas del centro de gravedad de cables o de líneas. Por ejemplo, si yo tengo un cable de sección constante y homogéneo, estas fórmulas son las fórmulas que me van a determinar las coordenadas, de ese centro de gravedad, siendo L1, L2 y Ln las longitudes de los elementos que conforman el cable. ¿Ok? Muy bien. Y acá tenemos unas tablas donde encontramos los valores de los centros de gravedad de algunas figuras de geometría conocida, por ejemplo, triángulos, arcos o sectores circulares, sectores elípticos, enjuta parabólica, etcétera. También centro de gravedad de arcos circulares o semicirculares, cuartos circulares o de sectores circulares. Esto está tabulado, esto, para determinarlo, es necesario aplicar una integral definida y aplicar el concepto de centro de gravedad. Muy bien. Entonces, si no hay alguna consulta con respecto a la teoría, vamos a pasar a ejercicios de aplicación para poder aplicar esto que hemos aprendido hoy. Bueno, aquí tenemos un cuerpo que tenemos que calcular su centro de gravedad. En el caso nuestro es este cuerpo de la izquierda, este, el que tenemos que encontrar su centro de gravedad. Para ello, lo que vamos a hacer es dividir al cuerpo en elementos de geometría conocida. Por ejemplo, yo puedo dividir a este cuerpo sombredado en color celeste en tres cuerpos, en un triángulo en el primer cuadrante, en un rectángulo de dos metros por tres metros y en otro cuadrado de un metro por un metro, o sea, tres elementos. O bien, puedo representarlo como un triángulo, un cuadrado de tres por tres, como ven acá, y un rectángulo de uno por dos o dos por uno que voy a sustraer al elemento dos. Para, otra cosa importante es que para determinar las coordenadas del centro de gravedad es muy, pero muy necesario determinar previamente un sistema de coordenadas cartesianas con un origen bien definido. Generalmente hacemos coincidir el origen con uno de los vértices del cuerpo o con una parte del cuerpo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que confeccionar una tabla nosotros para resolver este problema como esta. Es una tabla que tiene seis filas o seis, perdón, seis columnas y M filas. En la primera columna voy a identificar los elementos en los que yo he dividido a un cuerpo. En la segunda columna voy a definir las áreas de cada elemento. En la tercera columna la abscisa del centro de gravedad de cada elemento. En la cuarta columna la ordenada del centro de gravedad de cada elemento. En la quinta columna el producto de la abscisa del centro de gravedad y el área de cada elemento. Y en la sexta columna el producto de la ordenada del centro de gravedad por el área de cada elemento. Entonces, en este caso nosotros habíamos dividido en tres cuerpos a nuestro cuerpo que, del problema que nos pide determinar en la coordenada del centro de gravedad que sería este triángulo este cuadrado y este rectángulo. Y acá como indica área negativa. ¿Por qué? Porque este rectángulo que está acá es un área que tenemos que sustraerle a este cuadrado que es el elemento 2 para obtener esta figura que vemos acá en forma de L. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente vamos a determinar el área de cada elemento. Este elemento 1 es este triángulo rectángulo que tiene base 3 y altura 3 entonces el área sería base por altura sobre 2 3 por 3 dividido 2 sería 4,5 metros cuadrados. El área del elemento 2 es un cuadrado de 3 metros por 3 metros sería 9 metros cuadrados el área del elemento 2 y el área del elemento 3 vendría a ser 1 de base por 2 de altura serían 2 metros cuadrados pero tiene que ser un área negativa. Seguidamente lo que tengo que hacer es determinar las coordenadas del centro de gravedad de cada uno de los elementos. En este caso las coordenadas del centro de gravedad del elemento 1 que sería el triángulo sería la abscisa 1 metro y la ordenada también 1 metro. ¿Por qué? Porque según nuestra tabla el centro de gravedad de un triángulo está a un tercio de su altura medida desde la base del triángulo. En este caso un triángulo rectángulo como ustedes bien saben tiene dos alturas. Las alturas justamente son los catetos el cateto mayor y el cateto menor. Entonces el centro de gravedad con respecto al eje X va a estar a 1 metro su abscisa y su ordenada estaría un metro por encima a lo largo del eje Y. Acá se puede apreciar la ubicación del centro de gravedad del elemento 1 que es el triángulo. El elemento 2 es un rectángulo y su centro de gravedad como habíamos dicho está en la intersección de sus ejes de simetría. el eje de simetría del rectángulo o del cuadrado vendría a estar en la mitad de la longitud de sus lados. En este caso la distancia del centro de gravedad siempre tiene que medirse con respecto al origen del sistema de coordenadas que vendría a ser este punto de aquí para este entonces el elemento 2 falsiza de su centro de gravedad hasta un metro y medio a la izquierda o sobre el eje de X negativo y su ordenada está a 1,5 metros sobre el eje Y positivo no sobre el eje sino más bien por encima de los 1,5 metros sobre el eje de X negativo. Bien y finalmente las ordenadas del centro de gravedad del elemento 3 vendría a ser como es un rectángulo nuevamente su centro de gravedad estaría en la mitad del ancho y en la mitad de la altura pero las coordenadas de su centro de gravedad tienen que estar determinadas con respecto al eje o al sistema de coordenadas cartesianas que nosotros definimos previamente entonces su abscisa vendría a ser 2,5 metros o 2 más 1 dividido 2 que sería 2,5 y su ordenada vendría a estar en una altura de 1 más 2 dividido 1 serían 2 metros como pueden apreciar acá x media menos 2,5 y media 2 muy bien entonces lo siguiente o el siguiente paso es hacer una sumatoria de perdón hacer un producto de abscisa del centro de gravedad por área y de ordenada del centro de gravedad por área que tenemos acá en la cuarta en la quinta perdón y sexta columna de nuestra tabla y finalmente hacemos una sumatoria de las áreas de cada elemento ahora en este caso una suma algebraica 4,5 más 9 menos 2 me da 11,5 metros cuadrados hasta el área total de la figura sombreada que está aquí luego tenemos la sumatoria de los productos la sumatoria algebraica de estos productos x media por área 4,5 más menos 13,5 más 5 me da menos 4 y una sumatoria de productos y media por área de cada elemento sería 4,5 más 13,5 menos 4 serían 14 metros cúbicos porque es un producto de área por distancia muy bien y para calcular las coordenadas del centro de gravedad lo que tengo que hacer es un cociente entre sumatoria de y media por área dividido área para hallar la abscisa y sumatoria de y media por área dividido área para hallar la ordenada en este caso la abscisa me sale menos 1,22 metros y la ordenada me sale 1,22 metros aproximadamente es decir el centro de gravedad de esta figura estaría aproximadamente por aquí donde está la punta del cursor de mi mouse en este momento ahí está el centro de gravedad ya desapareció el cursor del mouse muy bien alguna consulta con respecto a este ejercicio profe si podría repetir la parte del área negativa si como no viste que nosotros tenemos que dividir a la placa en elementos como nosotros decidimos dividir a la placa siempre hay que dividir a la placa en elementos que superpuestos digamos o que armados así como un rompecabezas representen al cuerpo en cibra en este caso nosotros decidimos representar a esta figura asombreada como la combinación de tres elementos de un triángulo rectángulo de tres de base y tres de altura en un cuadrado de tres de base y tres de altura y en un rectángulo de uno de base y dos de altura pero en realidad si nosotros sumamos todo esto o superponemos así como está nos va a dar un cuerpo de área mayor al del problema que nosotros estamos analizando sin embargo si yo al cuadrado de área tres por tres o al cuadrado que representa el elemento dos le sustraigo el elemento tres yo voy a tener una figura de la misma geometría o digamos del mismo volumen que la figura que está sombreada de la cual tenemos que hackear su centro de gravedad ¿entendés? bien también podría haber yo dividido a este cuerpo en tres elementos como lo dije al principio un triángulo de tres por tres que sería el elemento uno luego un rectángulo de dos de base y tres de altura que sería esto que está acá y el tercer elemento sería un pequeño cuadrado de uno por uno por uno por uno como está acá ¿entendés? la suma de esos tres elementos me va a representar perfectamente este cuerpo que está sombreado aquí ¿quido claro? sí gracias de nada muy bien ¿alguna otra consulta? ok sigamos determinar el centro de gravedad de la figura sombreada en este caso la figura sombreada es un cuerpo irregular que está compuesto de varios rectángulos en este caso se ha dividido a esta figura sombreada en un elemento de área 1 área 2 y área 3 el elemento de área 1 es un rectángulo de 20 por 5 centímetros el elemento 2 sería un rectángulo de serían 9 centímetros de altura y serían 8 centímetros de base y el elemento 3 sería un rectángulo de 14 de base y 8 de altura así como se aprecia aquí en la gráfica de la presentación ok entonces siguiente paso sería determinar o definir un sistema de coordenadas cartesianas con un origen bien establecido en este caso el eje x es horizontal hacia la derecha el eje y positivo es vertical hacia arriba y el origen que es la intersección de los ejes está en el vértice inferior izquierdo de nuestra figura sombreada muy bien entonces confeccionamos nuestra tabla con las 6 columnas que habíamos dicho área perdón elemento área de cada elemento abscisa y ordenada del centro de cada elemento y producto abscisa por área ordenada por área de cada elemento muy bien entonces para el elemento 1 su área vendría a ser 100 centímetros cuadrados ¿por qué? porque es 20 por 5 serían 100 centímetros cuadrados el elemento 2 tiene 9 por 8 serían 72 centímetros cuadrados y el elemento 3 serían 14 por 8 serían 112 centímetros cuadrados la abscisa del centro de gravedad del elemento 1 sería 10 centímetros porque vendría a ser la mitad de 20 acá está el centro de gravedad o el centro geométrico del elemento 1 y su abscisa es con respecto al eje X por lo tanto sería 10 del elemento 2 su abscisa vendría a ser 4 centímetros porque el ancho del rectángulo mide 8 y en el elemento 3 su abscisa vendría a valer 7 centímetros ¿ok? bueno las ordenadas del centro de gravedad de los elementos del elemento 1 vendría a ser 5 dividido 2 es 2,5 pero hay que sumarle 9 y hay que sumarle 8 sería porque se mide desde el origen ¿verdad? sería 8 más 9 más 2,5 me da 19,5 centímetros como ven acá del elemento 2 serían 4,5 centímetros pero hay que sumarle la altura del elemento 3 serían 8 más 4,5 serían 8 más 4,5 serían 13,5 debería ser y este el elemento 3 tiene 4 centímetros de altura su centro de gravedad sería este 4 con respecto al origen ¿ok? muy bien entonces yo hago el producto de sus áreas por sus coordenadas de centro de gravedad su abscisa y su ordenada y obtengo esto que está aquí hago la sumatoria de áreas la sumatoria de x media por área y obtengo la abscisa y la ordenada de su centro de gravedad en este caso x me sale a 7,3 centímetros y media me sale a 11,61 más o menos estaría por acá su centro de gravedad más o menos por acá está retigante en el medio muy bien ¿alguna consulta? no profe bueno podemos seguir ya tenemos un tercer cuerpo una tercera área sombreada en realidad ustedes lo que observan es área gente pero esto se refiere a un cuerpo de estesor constante en realidad es un sólido es un área extruida podemos decir muy bien acá tenemos un triángulo un prisma triangular de vértices ABC al cual se le practica un orificio en forma de área triangular PQR entonces acá lo que yo puedo hacer es definir o dividir perdón al elemento puedo dividirlo en tres triángulos ¿verdad? podrían ser los triángulos APR RQC PQB o bien puedo dividirlo en un triángulo grande que sería ABC y en otro triángulo más pequeño denominado PQR el triángulo PQR sería un área negativa que debemos sustraer al triángulo ABC porque de esa forma se originó el cuerpo como una sustracción de material al triángulo ABC una sustracción PQR muy bien entonces el elemento uno como está aquí es este triángulo ABC de área base por altura el área mide el triángulo mide de base cuatro cuatro unidades acá no me dice si es metros si es centímetros dice la tabla pero acá lo que nosotros tenemos son coordenadas de los vértices nada más ¿verdad? entonces este el lado el segmento AC tiene que medir cuatro metros ¿por qué? porque como esto tiene coordenadas quiere decir que está con respecto a un sistema de coordenadas establecido o definido ¿verdad? por lo que se ve el origen del sistema de coordenadas coincide con el punto R ¿verdad? el eje X está hacia la derecha y el eje Y positivo vertical hacia arriba entonces AC vale cuatro unidades AB que vendría a ser el lado tengo que determinar por mitad ahora pero la altura del triángulo por lo que veo vale 3,46 unidades ¿verdad? entonces el área del elemento 1 sería 4 por 3,46 6,92 unidades al cuadrado y el área del elemento 2 tiene que ser ¿cuánto? ¿cuánto tiene que ser? tendría que ser la mitad de la altura ahora por geometría ustedes pueden determinar que este al ser un triángulo inscrito digamos en el triángulo grande tiene que ser un triángulo de la mitad de la altura PQR es un triángulo por lo que se ve equilátero y entonces el largo o el ancho del triángulo 2 sería el segmento de recta PQ de longitud 2 metros o 2 perdón 2 unidades y la altura de este triángulo 2 o PQR sería raíz de 3 o 1,73 unidades entonces el área del elemento 2 será un área negativa que sería base por altura sobre 2 sería 2 por 1,73 dividido 2 sería menos 1,73 ahora la abscisa y la ordenada del centro de gravedad de cada elemento el centro el centro de gravedad de este triángulo ABC o el elemento 1 estará sobre el eje de ordenadas por lo tanto su abscisa será nula lo mismo para el elemento 2 o triángulo PQR su abscisa del centro de gravedad será nula porque su centro de gravedad se encontrará sobre el eje I vertical ahora bien la ordenada del centro de gravedad del elemento 1 sería un tercio de la altura la altura vale 3,46 eso dividido 3 me da 1,15 y se mide desde la base del triángulo por lo tanto se mide desde el origen entonces 1,154 es el es la ordenada del centro de gravedad del elemento 1 y el elemento 2 tiene una altura de 1,73 por lo tanto su centro de gravedad está 1,73 dividido 3 por debajo de su base su base PQ entonces 1,73 dividido 3 me da 0,576 unidades pero yo no puedo colocar acá en la tabla 0,576 yo tengo que colocar la distancia correspondiente desde el origen del sistema de coordenadas y el origen está en el punto R entonces tengo que hacer la diferencia 1,73 menos 0,576 y me da 1,154 ok entonces si yo hago las correspondientes sumatoria de área y sumatoria de productos y hago los cocientes voy a determinar que mi centro de gravedad está sobre el eje de ordenadas o sobre el eje I y a una altura de 1,154 centímetros con respecto al punto R que es el origen del sistema de coordenadas se entendió espero que hayan entendido si profe muy bien pasemos al siguiente problema bueno he terminado determinadas las coordenadas del centro de gravedad del disco del cual han sido cortados dos pedazos circulares como se muestra en la figura muy bien acá tenemos un cilindro de radio R mayúscula al cual se le han practicado dos orificios de diferentes radios el orificio más grande que se le practicó es de radio R sobre 2 y los orificios más pequeños de radio R sobre 4 y la distancia entre los dos orificios es R mayúscula como se indica en la figura muy bien la distancia que hay entre estos dos es R como dijimos la distancia que hay desde el centro del cilindro hasta el centro del orificio mayor es R sobre 2 y la distancia que hay entre el centro del del cilindro y el centro del orificio más pequeño vendría a ser también R sobre 2 entonces yo voy a confesionar mi tabla pero antes tengo que definir qué cosa mi sistema de coordenadas con su respectivo origen y mi sistema de coordenadas va a ser XI el eje X va a ser horizontal hacia la derecha el eje X positivo y el eje Y positivo va a ser vertical hacia arriba la intersección de estos dos ejes va a coincidir con el centro del cilindro y entonces determino las áreas el área del elemento 1 que vendría a ser mi cilindro sólido vendría a ser pi por radio al cuadrado el área de mi elemento 2 que vendría a ser el orificio más grande de radio R sobre 2 vendría a ser menos pi por R sobre 2 al cuadrado sería menos pi por R al cuadrado sobre 4 y el área del elemento 3 vendría a ser negativo pi por R sobre 4 al cuadrado que vendría a ser igual a pi por R al cuadrado sobre 16 bueno hacemos la sumatoria y el área total de la figura sombreada me sale 11 pi por radio al cuadrado sobre 16 ahora tengo que determinar la sisa y la ordenada del centro de gravedad de todos los elementos la ordenada del centro de gravedad de estos tres elementos está está sobre el eje y por lo tanto su ordenada será nula para los tres elementos sin embargo la abscisa del centro de gravedad del elemento 1 que es el cilindro sólido sería 0 porque coincide con el origen del elemento 2 sería R sobre 2 negativo y del elemento 3 que sería el orificio más pequeño sería R sobre 2 positivo entonces hago los correspondientes productos sumatoria y determino que la abscisa del centro de gravedad estaría a una distancia 3R sobre 22 positivo es decir el centro de gravedad de esta figura sombreada estará a la derecha del origen o del centro del cilindro del radio R ¿se entendió? bueno espero que sí tenemos que avanzar luego tenemos este problema dice sobre el plano que forma con la horizontal un ángulo alfa 30 grados se apoya un cilindro recto de radio R 10 raíz de 3 centímetros ¿qué altura máxima podrá alcanzar el cilindro sin que se caiga? bueno acá tenemos que hacer uso del centro de gravedad o sea tenemos que conocer la ubicación del centro de gravedad del cuerpo pero como ustedes pueden interpretar el centro de gravedad de este cilindro que está sobre el plano inclinado 30 grados será función de su altura ¿por qué? porque tenemos definido el diámetro del cilindro pero la altura del cilindro es una variable que justamente tenemos que calcular con la condición de que el cilindro se encuentre en equilibrio bien para ello ¿cuál será nuestra condición? recuérdense esas gráficas que vimos al principio donde teníamos los automóviles y el camión en un plano inclinado ¿cuál era la condición para que el cuerpo esté en equilibrio? ¿cuál era esa condición? la condición era que la línea de acción del peso se encuentre dentro del área de apoyo o sea el peso de este cilindro de este cilindro que está ubicado en la intersección de sus dos ejes de simetría la línea de acción de este peso tiene que estar dentro del área de apoyo delimitado o delimitada por el segmento AB la condición más extrema sería cuando la línea de acción del peso pase por el punto A si la línea de acción del peso sale afuera del punto A el cuerpo va a volcar el cilindro va a volcar entonces mi condición límite para que siga estando en equilibrio este cilindro para que no vuelque será que la línea de acción del peso pase por el punto A y el centro de gravedad como ustedes saben está en el centro geométrico que prácticamente ya sabemos que o sea que sabemos en realidad que está a la mitad de su altura y a la mitad de su base sería el segmento AB dividido 2 y la altura H dividido 2 como pueden ver acá el segmento AB vendría a ser igual al diámetro del cilindro sabemos que el radio del cilindro es 10 raíz de 3 como pueden ver acá entonces este peso que vemos acá pasa por el punto A que sería por el vértice inferior izquierdo del cilindro que está apoyando en el plano y de esa forma yo hago una sumatoria de momentos con respecto a quién con respecto al punto A sumatoria de momentos con respecto al punto A y tengo las dos componentes del peso que sería la componente paralela al plano y la componente perpendicular al plano como pueden ver acá entonces el momento de la componente paralela al plano con respecto al punto A sería W por seno de 30 que sería esta componente multiplicada por h sobre 2 y el momento de la componente del peso perpendicular al plano con respecto al punto A sería W por coseno de 30 por el radio que sería 10 raíz de 3 cada momento con su respectivo signo en este caso se consideró que momentos que tiendan a hacer girar en sentido antiorario llevarán signo positivo y lo contrario sabemos que es negativo la suma de momentos tiene que ser igual a 0 y ustedes se preguntarán ¿es el peso la única fuerza que actúa en esta condición? no no es solamente el peso es la normal está la normal del plano inclinado y también debería haber una fuerza de rozamiento que casi seguro existe pero estas son fuerzas que pasan por el punto A y que no produce momentos en el caso de la normal como ya estamos en una condición extrema de equilibrio la normal de este plano inclinado se posiciona sobre el punto A que sería el vértice izquierdo de nuestro cilindro si la inclinación del plano fuese de 0 grados la fuerza normal o sea la resultante de la fuerza normal estaría ubicada en la mitad del segmento AB pero como ya dije recién la condición de equilibrio es extrema lo cual hace que la resultante de la fuerza normal se desplace hasta coincidir con el punto A ok pero me tengo la duda muy bien entonces de esta forma si te escucho entonces lo normal coincide con el punto A solo cuando el peso también coincide con el punto A verdad si si exactamente exactamente en este caso en este caso pero sin embargo hay otros casos donde por ejemplo vos tenés vamos a suponer que el ángulo fuese de 0 grados que el cilindro estuviese en un plano horizontal y a este cilindro se le aplicase una fuerza horizontal que pasa por un punto digamos a la mitad de la altura del cilindro o menos o más en ese caso también si la fuerza de rozamiento es lo suficientemente grande puede ocurrir que al aplicarse una fuerza horizontal sobre el cilindro en un plano horizontal también la normal se desplaza y puede llegar al caso de que se desplace hasta el vértice sobre el cual giraría el cuerpo una vez que vuelque ¿entendés? pero como este caso es un caso donde no hay ninguna fuerza que actúe sobre el cilindro solamente el peso entonces si la normal se posicionaría sobre el vértice A cuando la línea de acción del peso pase por ese punto ¿ok? bueno genial continuando con lo nuestro acá tenemos esta sumatoria de momentos igualamos a cero acá vemos que podemos simplificar el peso y despejamos la altura la altura me sale 60 centímetros entonces esta es la máxima altura que puede tener el cilindro para permanecer en equilibrio con este ángulo de inclinación del plano si el ángulo de inclinación fuese mayor pues la altura del cilindro deberá ser menor para mantener el equilibrio y si el ángulo fuese menor pues la altura del cilindro podría ser mayor que 60 centímetros manteniéndose el equilibrio ¿ok? bueno ¿alguna preguntita? perfecto bueno si no la hay continuamos tenemos acá este problema el enunciado dice el cuerpo de la figura pesa 400 newtons es homogéneo y de espesor constante si lo apoyamos en un plano inclinado de tal manera que el ángulo de inclinación aumenta progresivamente determinar que sucederá primero ¿volcará o deslizará? muy bien es un problema un poco diferente es un problema tipo examen ¿verdad? y vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para poder resolverlo el primer paso como es un cuerpo ya de geometría definida sería determinar las coordenadas de su centro de gravedad ¿verdad? ¿cómo determino su centro de gravedad? ya saben dividiendo al cuerpo en elementos de área conocida en este caso es un cuerpo en forma de bota en forma de L entonces lo que hago es dividirlo en dos elementos un elemento rectangular denominado elemento 1 de base 20 centímetros y altura 50 centímetros y un elemento 2 que sería otro rectángulo de base 25 centímetros y altura 20 centímetros muy bien entonces tengo que definir seguidamente mi sistema de coordenadas cartesianas que sería un eje X e Y con su origen el origen coincide con el vértice inferior izquierdo del cuerpo el eje X positivo coincide con o es paralelo digamos al plano inclinado y está coincidente con el punto o con la línea donde apoya el cuerpo en el plano inclinado y el eje Y positivo es un eje perpendicular al eje X que pasa por la arista izquierda digamos del cuerpo muy bien de esa forma yo puedo ya confeccionar mi tabla para calcular las coordenadas del centro de gravedad que pasó con mi tabla bueno mi tabla desapareció me olvidé poner la presentación no sé por qué me pasó esto lo siento yo tengo un word acá le voy a mostrar voy a mostrar desde el word voy a cerrar un ratito vamos vamos a presentar bien ahí ya pueden ver ok entonces acá lo que hago es dividir el cuerpo en el elemento acá en la gráfica ustedes ya pueden apreciar la abscisa y la ordenada del centro de gravedad de cada elemento con respecto al origen el elemento el elemento 1 su abscisa es 10 centímetros su ordenada sería 25 centímetros como pueden ver acá el elemento 2 su abscisa vendría a ser 32,5 centímetros y su ordenada vendría a ser 10 centímetros acá está redondeado nomás en la tabla muy bien entonces el área de cada elemento el área del elemento 1 sería 20 por 50 mil centímetros cuadrados el área del elemento 2 sería 20 por 25 sería 500 centímetros cuadrados la suma es 1500 centímetros bien sumatoria de área por abscisa y ordenada sería 10 por 1000 25 por 1000 el elemento 1 para el elemento 2 33 por 500 y 10 por 500 haciendo la sumatoria y hallando los cocientes así como pueden ver acá así como pueden ver acá ya obtengo la abscisa y la ordenada del centro ahora voy a volver a mi presentación de powerpoint bueno bueno ahí estamos ahí está bueno ahora una vez que yo tenga ya definía las coordenadas de mi centro de gravedad ¿verdad? hago un diagrama de cuerpo libre de la figura del cuerpo que estoy analizando ¿verdad? donde puedo también apreciar la ubicación del centro de gravedad y el sistema de coordenadas que yo utilicé para el cálculo además del peso del cuerpo yo tengo actuando la normal y la fuerza de rozamiento entonces lo primero que voy a hacer es calcular ¿qué cosa? el ángulo crítico para el vuelco o sea el ángulo con el cual mi cuerpo va a volcar ¿cómo calculo eso? haciendo lo mismo que hice en el problema anterior ¿verdad? buscando esa situación límite o esa situación extrema donde la línea de acción del peso pase por el extremo del área de apoyo que en este caso vendría a ser el punto O que es el origen del sistema de coordenadas y planteo mi sumatoria de momentos con respecto a este punto ¿verdad? descomponiendo el peso en su componente paralelo al plano y en su componente perpendicular al plano muy bien entonces sumatoria de momentos con respecto al punto O es igual a 0 ¿verdad? W por coseno de tita por X media que sería la abscisa del centro de gravedad ¿verdad? acá está el centro de gravedad está su abscisa y esta es su abscisa y sobre nada es esta bien entonces el momento de la componente perpendicular al plano inclinado o paralela al eje Y tendría a ser igual a W por coseno de tita por X media que sería la abscisa del centro de gravedad menos el momento producido por la componente del peso paralela al eje X sería W por seno de tita por Y media esto es igual a 0 y de acá yo despejo tangente de tita puedo simplificar los pesos tangente de tita me sale igual a X media dividido Y media me sale el ángulo crítico para el cual el cuerpo estaría a punto de volcar 41,18 grados o sea con un ángulo tita de 41,18 grados mi cuerpo ya estaría volcando ahora tengo que calcular el ángulo crítico para el deslizamiento para poder responder que va a pasar primero va a volcar o va a deslizar para ello lo que hago es hacer una sumatoria de fuerza en X ¿verdad? y una sumatoria de fuerza en Y con la sumatoria de fuerza en Y yo determino mi fuerza normal ¿verdad? mi fuerza normal va a ser igual al peso por coseno de tita ¿verdad? pues tengo mi normal en el eje Y y la otra fuerza que está sobre el eje Y vendría a ser la componente Y del peso que sería W por coseno de tita entonces normal es igual a peso por coseno de tita le llamo ecuación número 1 luego hago una sumatoria de fuerza en X y la igual a 0 porque este cuerpo se supone que está en equilibrio tengo fuerza de rozamiento positivo que es una fuerza con sentido hacia el eje X positivo pues se opone a la tendencia al movimiento como es una fuerza opositora menos el peso por seno de tita es igual a 0 de acá despejo yo mi fuerza de rozamiento y es igual al peso por seno de tita esta es la fuerza de rozamiento existente ¿verdad? la fuerza de rozamiento que efectivamente hay entre el cuerpo y el plano inclinado ahora voy a calcular la fuerza de rozamiento máxima que pueda haber entre el plano y el cuerpo sería igual al producto del coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal entre los dos cuerpos esto denominado ecuación número 3 sustituyo en la o sea la ecuación 1 perdón sustituyo en la ecuación 3 y calculo la fuerza de rozamiento máxima que sería miu sub s por doble b por coseno de tita le llamo ecuación 4 ahora lo que hago es sustituir la ecuación 4 en la ecuación 2 y obtengo lo siguiente miu sub s por peso por coseno de tita es igual a peso por seno de tita simplifico los pesos y obtengo que miu sub s es igual a seno de tita sobre coseno de tita o tangente de tita es igual a miu sub s por lo tanto tita es igual a arco tangente de miu sub s que sería 0,7 por lo tanto el ángulo crítico para el deslizamiento sería de 35 grados entonces ¿qué va a suceder primero? este cuerpo va a deslizar y después va a volcar ¿por qué? porque el problema dice que el ángulo de inclinación del plano que sería tita va incrementándose progresivamente ¿ok? entonces si el ángulo se incrementa progresivamente entonces ¿qué ángulo va a alcanzar primero? 35,41,18 obviamente va a alcanzar primero este ángulo y con este ángulo ya el cuerpo desliza luego el ángulo seguirá incrementándose y al llegar a los 41,18 va a volcar nuestro cuerpo entonces ¿entienden lo que sucede? ¿entienden cómo llegamos a estos resultados? ¿alguna consulta? ¿se entiende profe? bueno ok vamos a seguir tenemos otro problema dice un prisma de peso de 200 newtons se encuentra dispuesto como se indica en la figura sabiendo sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático mu entre todas las superficies es de 0,2 calcular el intérvalo de valores de tita para los cuales es posible el equilibrio acá me faltó mi gráfica en mi powerpoint voy a mostrar acá mi presentación en mi word perdón 2 2 ciertos 2 2 2 3 2 3 4 6 6 7 7 9 9 10 13 Un segundo. Oye, vaya a ver. Ahí está. Bueno. Ahí pueden apreciar cómo está nuestro prisma. Nuestro prisma está apoyado en un plano horizontal en su vértice inferior derecho y en un plano vertical en su vértice inferior izquierdo. Muy bien. Bien, entonces, si sabemos nosotros que el coeficiente de rozamiento es mu, rozamiento estático, obviamente, entre todas las superficies, igual a 0,20, tenemos que calcular el intervalo de valores de tita para los cuales es posible el equilibrio. O sea, cuál es el valor mínimo de tita para que haya equilibrio y cuál es el valor máximo de tita para que haya equilibrio. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos plantear esto? Muy bien, espero que me sigan ahora. Bueno, el ángulo máximo que va a determinar el punto superior de mi intervalo, el extremo superior de mi intervalo, va a ser un ángulo que es relativamente sencillo de determinar y la forma de determinarlo es muy similar a los dos problemas que vimos anteriormente. ¿Cómo? Aquí tenemos el diagrama del cuerpo libre de N''. Fíjense, tenemos su peso que está actuando aquí en la intersección de sus ejes de simetría, que serían la mitad del largo y la mitad del ancho, o también coincide con la mitad de la diagonal o la intersección de sus diagonales. La diagonal está representada con el símbolo D y es la línea de punto que está trazada aquí. Entonces, tenemos dos normales, una normal vertical que ejerce el plano horizontal y una normal horizontal que ejerce el plano vertical. También tenemos dos fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento sobre el plano vertical, que es una fuerza de rozamiento ascendente que se opone a la tendencia al movimiento. Y luego tenemos una normal, una fuerza de rozamiento horizontal que se va a poner a la tendencia al movimiento. En caso de que el ángulo sea mínimo, entonces el prisma va a tender a caerse, a acomodarse, digamos, y por lo tanto la fuerza de rozamiento en el extremo inferior derecho sería horizontal hacia la izquierda. Entonces, el ángulo máximo del intervalo es sencillamente fácil de determinar por qué. Porque qué sucederá, fíjense acá, imagínense, qué sucederá si Tita va incrementándose. Si Tita va incrementándose, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con el peso? Fíjense, imagínense ustedes. El peso siempre va a ser una fuerza vertical, siempre. Por más que esté girando el prisma, el peso siempre va a ser vertical. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Va a pasar por un punto de apoyo? Ahora mismo en la gráfica del diagrama de cuerpo libre, el peso está entre los dos puntos de apoyo, ¿verdad? Entonces, está en equilibrio, no va a volcar. Pero, ¿qué pasa si voy incrementando Tita? ¿Qué va a pasar con mi diagonal? Mi diagonal va a ir verticalizándose, podríamos decir. O sea, Beta es el ángulo que hay entre la base del prisma y la diagonal del prisma. Entonces, Beta va a ir incrementando de tal forma que Tita más Beta va a ser igual a 90 grados. O sea, que la diagonal va a ser vertical. Y esa va a ser la condición extrema de equilibrio para nuestro prisma. Es decir, cuando el ángulo Tita sea superior a 90 grados, ¡paf! Mi prisma va a volcar hacia la derecha, girando en torno al punto O, ¿verdad? Que sería su vértice inferior derecho. Entonces, el ángulo Tita máximo del intervalo es sencillo, perdón, de calcular. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a hacer la diferencia de 90 menos Beta y voy a calcular Tita, ¿ok? ¿Y cómo calculo Beta? Bueno, tengo todas las dimensiones, ahora tengo largo y tengo el ancho del prisma, ¿no es cierto? Entonces, Beta va a ser igual a arco tangente de 1 dividido 0,5. Entonces, ¿Beta cuánto va a valer? Beta va a valer 63,43 grados. Por lo tanto, Tita, el ángulo mayor del intervalo va a ser 90 menos 63,43. 26,57 grados. Entonces, ya está el intervalo superior de mi ángulo definido. Ahora me falta calcular el ángulo inferior, o sea, el ángulo Tita mínimo que pueda admitir este prisma sin que deslice y se acomode pisando toda su área inferior sobre el plano horizontal. Bueno, para ello tengo que hacer uso de mis ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X en Y igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto es igual a 0. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a usar en estos casos, o sea, voy a suponer que en el caso límite de equilibrio, cuando ya el movimiento va a ser inminente, mis dos fuerzas de rozamiento van a ser iguales a la fuerza de rozamiento máxima, mu por normal, ¿verdad? O sea, fuerza de rozamiento 1 va a ser mu 1 por normal y fuerza de rozamiento 2 mu 2 por, o sea, mu por normal 2, perdón. Luego, hago una sumatoria de fuerza en Y igual a 0, mi eje Y es vertical, hacia arriba, mi eje X positivo es hacia la derecha, horizontal. Si hago una sumatoria de fuerza en Y y lo igual a 0, suponiendo el equilibrio del prisma, lo que tengo es N1 más fuerza de rozamiento 2 menos peso es igual a 0. Si yo llevo la ecuación 2 en la ecuación 3, voy a obtener lo siguiente. Entonces, N1 más mu por N2 es igual a W, ¿verdad? Entonces, luego hago una sumatoria de fuerza en X igual a 0 y tengo normal 2 menos fuerza de rozamiento 1 igual a 0. Le llamo ecuación 5, ¿verdad? Llevo 1 en la ecuación 5 y tengo normal 2 menos mu por normal 1 es igual a 0, por lo tanto, normal 1 es igual a normal 2 sobre mu. Le llamo ecuación 6. Llevo la ecuación 6 en la ecuación 4 y obtengo N2. N2 va a ser igual a ¿cuánto? N2 va a ser igual, sustituyendo ya, va a ser igual a mu por peso dividido 1 más mu al cuadrado. Le llamo ecuación número 7. Ahora, hago una sumatoria de momentos con respecto al origen, el punto O, pero no al origen, al punto O, que vendría a ser el vérdice inferior derecho del prisma, igual a 0. Y considerando sentido de giro antihorario positivo. Entonces, tengo el peso, el momento del peso, te van a calcular el momento del peso y el momento de la normal 2 y la fuerza de rozamiento 2, ¿verdad? El momento del peso, ¿a qué va a ser igual? Al peso multiplicado por su distancia medida desde el punto O, perpendicular a la línea de acción del peso, que vendría a ser la proyección horizontal de la semidiagonal del prisma. Sería D sobre 2 multiplicado por coseno de beta más tita. El momento de la fuerza de rozamiento 2 vendría a ser igual a fuerza de rozamiento 2 multiplicado por el ancho del prisma, que es L, por coseno de tita. Y el momento de la normal 2 vendría a ser normal 2 por longitud por seno de tita, igual a 0. Muy bien, acá lo que hago es coseno de tita más beta, que fue lo que yo hice acá. Ah, claro, lo que hice acá fue sustituir fuerza de rozamiento 2 por su igual, que sería mu por normal 2. Le llamé ecuación 8. Ahora lo que hice fue calcular el valor de la diagonal y el valor de beta, y sustituimos en la ecuación 8, ¿verdad? Hago también 2 y 7 en 8, ¿verdad? Esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 7. Meto en la ecuación 8, ¿verdad? Y es una ecuación bastante larga, pero lo que sigue, tengo una ecuación donde mi ángulo tita va a salir ya en función de los datos del problema, ¿verdad? Fíjense que en este caso yo puedo simplificar el peso del prisma. Yo puedo simplificar acá el peso, ¿verdad? Y me va a quedar como incógnita el ángulo tita nada más. El ángulo beta es un dato del problema, la diagonal es un dato del problema, y el largo y el ancho también son datos. Entonces, yo reduciendo esta ecuación, reduciéndola al máximo, ¿verdad? Voy a llegar a la conclusión de que tita es igual a 21,21 grados. Y este es el ángulo mínimo que puede tener mi prisma con respecto al plano horizontal para que no deslice. Entonces, ya tengo el punto inferior y el punto superior de mi intervalo, por lo tanto, los valores de tita pueden oscilar entre 21,21 y 26,57 grados para que este esté en equilibrio, ¿ok? Y acá hay una ilustración de lo que habíamos dicho para calcular el extremo superior del intervalo. Acá esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando el ángulo va más allá de los 90 grados, ya la línea de acción del peso sale o queda fuera del punto O y el prisma vuelca hacia la derecha, girando en torno al punto O hacia la derecha, ¿ok? O girando, perdón, en sentido horario. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? No, profe, de mi parte. Bueno, genial. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, entonces, esto fue nuestra clase de hoy. Si tienen alguna otra consulta, vamos a aclararla ahora. Y si no, vamos a dar por finalizada ya la clase.